Me asustó 1.1 y le iba a sacar una fotografía, porque se me vino enfrente la calavera. Vamos a hablar con nuestro querido Carlos Trejo, cuéntanos qué pasa en la casa de las costureras, qué miedo. Suben dobladillos y qué otra cosa. Bueno, déjenme platicarles rápido, porque esta nota que voy a presentarles la quise presentar de una vez. Esta es la casa de la novia, esto es en Xochimilco. Resulta que una pareja, muy enamorados, planeando todo, y salen de viaje y se matan. Y queda la casa, por cuestiones de la familia, quedó abandonada. Abandonada, entre comillas, están sus cosas, las camas, todo esto, todo lo que era la ilusión de la casa. Y siguen empezando a pasar cosas y no la habitan. Empezamos a ver la historia. Se vivían en Unión Libre. Mi nombre es San, hablé al programa de hoy porque mi familia tuvo un accidente en el mes de diciembre. Mi hermana se iba a casar y salió a la carretera de Cuernavaca con su esposo. Esta casa que ven ustedes aquí atrás era de ellos y hasta la fecha no se ha podido habitar. Siempre que entramos pasan cosas, se escuchan ruidos, o sea, es una sensación diferente. Como ustedes pueden observar, tenemos todavía arreglos de Navidad, porque no hemos podido realmente hacer algún cambio, porque hay una energía que no nos los permite. Llamé a los investigadores de hoy, si ellos me pueden ayudar y me pueden explicar qué es lo que realmente está sucediendo aquí en este domicilio. Pues ahí están, ahí están los casa, buscando, empezamos a preparar equipo, entramos a determinar. Hay que recordar que cuando una persona tiene una historia en un lugar, muchas veces puede quedar impregnada. Y no es nada raro de que empiecen a suceder cosas. Entonces aquí lo que hicimos nosotros, sí, claro, acuérdate que yo manejo las dos áreas, la investigación y el esoterismo. Entonces lo que yo hago en este caso, bajo un libro que se llama Necronomicron, empiezo a tratar de ver si efectivamente había una energía pegada ahí. Entonces se impregnan las paredes y bajo una mezcla de ciertas hierbas y cosas que hemos estudiado, empezamos a aventarlo en las paredes y ver qué sucedía. Pues aquí lo más interesante, ahorita lo vas a ver, mira, ahí están los investigadores checando, esta es la pared y en ese momento que se empieza a aventar esto que te digo, empieza a salir sangre de las paredes. ¡Ay, qué miedo! Sí, mira, ahí lo van a ver ustedes. ¿Ya viste? ¿Pero qué es el líquido que... Son hierbas y son varias cosas que he venido aprendiendo a lo largo de los años bajo un libro que se llama Necronomicron. Oye, ¿pero por qué sangraría la pared si el accidente fue en la carretera? Cuando hay una energía muy fuerte, quedan impregnados en las paredes. Es una forma de darle vida a la energía que está rodeado en esto. ¿Me explico hoy? Fíjate lo que hicimos nosotros a través de esto. Quisimos ver si se podía comunicar ese espíritu a través de esto. Y mira, fíjate lo que sucedió. Esto es una hoja común y corriente, obviamente, tratada a ciertos rezos. Y empezamos nosotros a tratarla de llamar y ver si podía hacerse... Esto se llama escritura automática. Y mira, mira lo que sucedió, por ejemplo, ahorita que lo estábamos invocando. Ya sabíamos que hay una energía en el lugar y ya la pudimos detectar ahora. A través de esto empezamos a llamarla y ver si podíamos hacerlo bajo la escritura automática. Y mira lo que sucedió. ¿Qué dice? Aquí estoy. ¿Aquí? ¿Aquí estoy? Sí. ¿Pero en qué lengua, mi Carlos? Sí. ¿Te das cuenta cómo empieza a escribirse todo esto? No, mira. Hermano, hermano, soy la verdad. Aquí estoy. Y de ahí empezamos la liberación, pues para darle, de alguna forma dar luz para que se pueda liberar. Entonces ya con Gabriel empezamos a trabajar y mira lo que empieza a suceder. Empiezan a aventarse cosas, empiezan a moverse cosas. Quiere decir que la gente que estaba ahí tenía tanta impregnación que empezó a sacarla y empezamos a dar luz ahí para que se pudiera ir y retirar. Ahí con el equipo de Los Casa y con servidores estuvimos trabajando y realizando. ¡Fuerte, ¿no? ¡Fuerte, ¿no? ¡Fuerte, ¿no? Interesante y aparte como que fuerte, ¿no? Sí, acuérdense que nos pueden mandar todos sus casos a Carlos Trejo, oficial Facebook, a Los Casa, y estaré en Ocampo Hidalgo este viernes recibiendo casos e investigando. Así es que mucha suerte a todos. Gracias, me quedo, Carlos Trejo.